Música Y así me pongo desde tu madre mamero Y se puchieron con los primeros mamás que me tomé Vieron las diez, vieron las nueve, vieron las once Como a las doce, me tiramos en una punga de correr detrás de mí Llegó la una y volví a pasar atrás del consciente y me dormí Llegó la una y volví a pasar atrás del consciente y me dormí Como a las doce, me tiramos en una punga de correr detrás de mí Llegó la una y volví a pasar atrás del consciente y me dormí Vieron las cuatro, me corto y me puse de suerte Vieron las cinco, y ese domingo le hiciste falta otra vez Gracias por ver el video